¿Qué tal? Bienvenidos a su día 12. El día de hoy pon en la intención que tú quieras ser creativo a tu práctica de hoy. Hoy no vamos a estar trabajando un vinyasa tal cual, hoy les quiero poner unos estiramientos. A lo largo de estos días hemos estado fortaleciendo los músculos, si haces alguna otra actividad física incluso, pues aún más. Así que te voy a dar unos tips claves para que empieces a estirar estos músculos y puedas llegar más lejos en las prácticas que vienen. Todavía nos queda más de la mitad. ¿Vale? Pues sin más, comencemos. Bueno, pues primero, sujétate detrás de tu espalda, estira brazos, abre pecho, eleva la mirada. Suelta. Y ahora vas a girar por un lado de la pared y vas a colocar tu espalda y tu nuca sobre ella. Tus palmas pueden ir en el suelo o sujetarte de tus codos, ¿vale? La intención es que se vaya estirando nuestra espalda, piernas estiradas paralelas entre sí. Mantente unas cinco respiraciones. Giras por el otro lado y subes al inhalar. Muy bien, muy bien. De nuevo. Giramos. Bajamos cabeza. Espalda. Y bajo. Puedes dar un pasito hacia adelante. Si sientes que puedes bajar un poco más. Giras por el otro lado. Y elevas. Y elevas. Muy bien. Lo vamos a estar haciendo dos veces más, ¿vale? Ahora bajas. Nada de contrario. Puedes doblar incluso tus piernas, que esté bien pegado. Y aquí, que esté bien pegado a tus espalda, que esté bien pegado a tu apelma, a tus muslos. Y aquí es tirar piernas. Y sal en la postura. Y de nuevo. Vuelves a bajar la última vez. Y ya está. El respiración es más. Y elevas por el otro lado. Y relajas unos instantes. Muy bien. Te separas de tu pared. Muy bien. Ahora están en tu tapete o en donde quieras. Das un paso. Hacia adelante con tu pierna derecha. Que tus caderas estén cerradas, que no esté abierto. Tus pies están sobre la misma línea. Imaginaré a lo largo. Pecho hacia el frente. Puedes bajar palmas al suelo. Que tu espalda no se encorve tanto así, sino que vayas bajando recto cada vez más. Como si desenrollaras tu cuerpo desde tu pelvis sobre tu pierna. Intenta que tu pectoral derecho toque tu rodilla. Tienes. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Fuerza en tus pies, piernas. Elevas. Giras al otro lado. Igual, pies en línea. Te inclinas hacia adelante. Metes el ombligo a espalda. Intentas bajar. Desenrollándote a lo largo de tu pierna. Inhalas fuerza en piernas. y subes cierras una vez que cerraste vas a sentarte sobre tu tapete sobre el suelo estiras piernas estiras espalda palmas cerca de tu espalda abre pecho estira también tu cabeza vas a colocar tu planta izquierda sobre tu ingle y te vas a inclinar hacia adelante igualmente sobre tu pierna baja con cada respiración con cada exhalación bajas un poco más inhalas estiras bajas un poco más hasta llegar a tu pierna inhalas regresas regresas ahora estiras pierna izquierda llevas pie derecho planta derecha cerca de tu ingle estiras al frente te sujetas a tu pierna donde alcances estiras espalda también metes ombligos y bajas hacia el frente que tus glúteos no se separen del suelo dos respiraciones más y desenrollas y desenrollas tu cuerpo estiras ambas piernas inhalas estiras tronco estiras espalda mueve tus pies que no vayan a quedar tan flojos y te vas inclinando hacia el frente como si se enrollaras tu ombligo como si te jalaran tu cabeza aquí un gancho hacia arriba y te vas se va inclinando tu cadera es como una bisagra tu cuerpo se empieza a doblar cada vez más llegas a tu máximo inhalas te empiezas a desenrollar bajas a tu tapete lentamente y relajas tu cuerpo abres tus manos vas a doblar piernas y ahora vas a elevar tu cadera del suelo para colocarla primero como un 7 puedes llevarla directamente a vela piernas totalmente estiradas exhalas y las llevas al frente por encima de tu cabeza puedes estirar brazos para que se estire más tu espalda si hay tensión mucha tensión detrás de tu cabeza relaja que no haya dolor no queremos desgarres exhala bajar las rodillas en costa de tus oídos puedes desentrar las manos última exhalas exhalas y vas a empezar a desenrollar tu cuerpo a lo largo de tu tapete lentamente brazos como si te jalaran de aquí las colocas sobre tu tapete y estiras y relajas en postura de meditación consciente postura del cadáver se avanza mantente unos 5 minutitos aquí relajado siente ese movimiento de energía ese estiramiento en tus músculos ese espacio que creaste yo te felicito de nuevo por haber terminado suscríbete para que no te pierdas de nada siga mis redes dale un vistazo a la descripción ya sabes y sin más nos vemos en un siguiente video namaste hasta mañana gracias 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 Gracias.